como están amigos lectores bien hoy les traigo un libro realmente atrapante sobre todo para quienes gustan del cine y quienes gustan de los grandes directores este es un libro sobre uno el libro se llama Werner Herzog una guía para perplejos y son conversaciones con también el cineasta y escritor y periodista Paul Cronin fue recientemente editado en castellano por la editorial El Cuenco de Plata dentro de su colección llamada simplemente cine Paul Cronin ya tenía un libro hecho con con Herzog maravilloso que se llama Herzog por Herzog y también fue editado por El Cuenco de Plata este libro nuevo es una edición actualizada y revisada en profundidad del clásico como les digo Herzog por Herzog y presenta una serie totalmente nueva de entrevistas en las que el director alemán habla de su carrera desde sus inicios hasta sus producciones más recientes son conversaciones amigos realmente atrapantes por la por la personalidad y el talento y la inteligencia realmente impresionante de este gran director es un magnífico volumen de entrevistas este volumen nuevo presenta la gran oportunidad de disfrutar de extensas reflexiones de una de las mentes más fascinantes que tenemos leer como Herzog comenta con precisión un sinnúmero de intereses y obsesiones en todos entornos detallados y fluidos es algo que convierte este libro en un libro indispensable aborda tantos temas no solamente del cine de la vida de lo que hay atrás de cada guión de sus películas que son tan particulares recordemos que Herzog es el director de grandes obras del cine como Nosferatu o como Aguirre la ira de Dios o Fiscarrardo grandes películas inolvidables Acá analizan toda su carrera y hoy cuenta entre telones y anécdotas también extraordinarias de cómo fueron las realizaciones de sus películas algunas en lugares increíbles como por ejemplo Fiscarraldo que fue filmada en el Amazonas en fin es un libro para deleitarse con este hombre que además es un gran talento y es un gran cineasta Werner Herzog les repito amigos Werner Herzog una guía para perplejos conversaciones con Paul Cronin editado en Argentina por el Cuenco de Plata dentro de su colección cine son 550 páginas nada menos pero realmente se leen con un interés con una con una con una sorpresa también por las cosas que cuenta y por los pensamientos tan interesantes de este gran director alemán se los recomiendo mucho amigos esta columna pertenece a la cultura del payaso soy Juan Carlos 10 y como siempre me despido diciéndoles qué maravilloso que es leer hasta el próximo libro